ver que puede haber una, dos o A, o las tres tipos típicas causas, que es la inflamación crónica de los bronquios, la obstrucción reversible recurrente de las vías a ellas, o la hiper reactividad bronquial, ¿sí? Ya entonces, el cual nuevamente vemos finalmente que, ¿qué me escribió? Ya, Nicole, entonces, como respuesta, por ejemplo, a algún alérgeno, ejercicio frío, cambios de temperatura, infección respiratoria, tabaco, contaminante atmosférico, estados emocionales, cualquiera de estos, ¿no es cierto?, que puedan generar un estrechamiento de la vía aérea, ¿ya? Como les dije recién, inflamación crónica de los bronquios o una obstrucción reversible, van a limitar el flujo, ¿sí?, de aire desde y hacia el pulmón. Lo que se traduce, ¿ya?, en, especialmente por la noche, o temprano por la mañana, en episodios recurrentes de tos, silivancia, disnea, o la sensación de opresión torácica. Lo típico, ¿no es cierto?, obviamente, la tos, cuando ustedes respiran profundo, después tienen la sensación y empiezan a toser, es típico, ¿ya? También, cuando ustedes están botando aire, empiezan a sentir un ruido, ¿sí?, como un silbido. Obviamente, la dificultad respiratoria y la sensación de opresión en el pecho, ¿sí?, que lleva a algunas personas a pensar que tal vez tienen un problema cardiovascular, etc., pero en general se debe, en estos casos, a la dificultad respiratoria, que se genera por el estrellamiento de la vía y, obviamente, al no entrar el aire adecuado, lleva a que tú empieces a tratar de forzar la respiración. El trastorno, ¿no es cierto?, en trastornos graves, en enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, y que es la enfermedad crónica más común entre los niños, fue crevida y es responsable de numerosas bajas laborales y escolares, ¿sí? La dificultad de, ¿no es cierto?, de, obviamente, por la importancia, la dificultad para respirar, hace, finalmente, que la persona vea limitadas sus capacidades para poder desarrollarse. Ahora, biológicamente, se ha visto que afecta al 10% de la población y llegando a 15% a 18% de la población pediátrica, ¿cierto?, visto, ¿no es cierto?, tanto en Chile como en países industrializados. varía mucho, ¿sí?, entre Gambia, que se ha visto 0%, en Esquimales, 0,1%, y en otros lugares, por ejemplo, en la Carolina, que hay 35%, ya, en Estados Unidos, tiene una prevalencia de un 13%, por lo tanto, nuevamente, hay que ver, y tiene mucho, mucho que ver con la calidad de vida, con las ciudades como Santiago, en los cuales están altamente contaminadas, ¿no es cierto?, los cambios de temperatura que generan, ¿no es cierto?, en muchos de los niños y adultos cuadros recurrentes de infecciones respiratorias. Lo típico, ¿no es cierto?, en este tiempo es la alergia a la primavera, como les comentaba ayer, es que el desarrollo crónico de las alergias termina en cuadro asmático, si no se han tratado adecuadamente. Y esto, ¿no es cierto?, es, si ustedes se fijan, tan común, vemos que hay 300 millones de personas en el mundo afectados por asma, ¿sí?, los que causan alrededor de 250.000 muertes anuales, es una cantidad notable, ¿no es cierto?, gigante. Por lo tanto, si uno ve, ya, por qué tenemos tanta cantidad de muertes, y sobre la cantidad tan grande de personas que padecen de esta patología, es porque uno a cada tres pacientes de los que padecen asma lo tiene controlado. De tal manera que podemos entender, ¿no es cierto?, que si tenemos 66% de los pacientes que no están controlando adecuadamente su patología, es que, ¿no es cierto?, las poblaciones más susceptibles pueden generar, ¿no es cierto?, la muerte de estos. Se ve que afecta a ambos sexos y en todas las edades. Ahora, con respecto a la etioparogenia de este patología del asma, no se desconoce o se desconeje, se conocen los aspectos etiológicos del asma, sin embargo, los factores que incrementan el riesgo para este padecimiento pueden ser divididos en dos grupos, ¿sí? Obviamente, saber precisamente qué es lo que lleva a la generación del asma es un, o está bajo gran investigación, pero aún no se conoce bien. Obviamente, hay algunos factores que son individuales, por ejemplo, genéticos o relacionados con la inmunidad, ¿sí? Alguna predisposición genética a padecer, ¿no es cierto?, o a generar hiperreacciones inmunitarias. La obesidad, también en algunos casos, si bien a nivel poblacional no hay mayores diferencias a nivel de sexo, ¿no es cierto?, podría haber alguna. Factores ambientales, son, se ve que, ¿no es cierto?, individuos que interactúan en los conciertos medioambientes, ¿sí?, en condiciones que facilitan la aparición o la progresión de esta patología y en las cuales, ¿no es cierto?, el paciente puede tener cierta susceptibilidad y obviamente lo desarrolle. Ahora, la prevalencia, ¿sí?, en hombres adultos, ¿sí?, se ha visto que es mayor en mujeres que en hombres, alrededor de un 20%, y donde se ha visto que es en las mujeres donde se puede generar en las formas más graves, o puede desarrollar a cuadros más graves de asma. Obviamente, uno de los factores ambientales más importantes de la generación del asma son la presencia de alergenos, esto es lo que contamos, obviamente, del polen, ácaros, cucarachas, hongos, ¿sí?, epitelios o fluidos animales, que tú los puedes inhalar y, obviamente, generar una reacción contra estos, ya sea fluido, epitelio, etcétera. Su exposición es el factor ambiental, que lleva a mí, sube de mayor riesgo, ¿sí?, para el asma. Obviamente, para un paciente asmático, la alta humedad, con baja temperatura, la presencia, ¿no es cierto?, amplia de alergenos o como polen en esta época, son factores de riesgo bastante grandes y que requieren, ya, ser tratados. Por ejemplo, en el caso de los ácaros, ya, se ha visto que la exposición temprana a estos podría generar una mayor prevalencia de asma y desencadenar en cuadros más graves. Ahora, los estudios con diferentes marcadores de contacto con agentes infecciosos, ya, lleva a una menor prevalencia del asma, ¿y a qué se refiere?, ya, por ejemplo, la asistencia a jardines infantiles, guarderías, al padecimiento de alguna enfermedad infecciosa en ambiente rural, ¿sí?, y cuando hablo de ambiente rural, ¿no es cierto?, estamos hablando de, por ejemplo, de una mala o mal cuidado de la humedad ambiental, ¿sí?, es típico, ¿no es cierto?, para, como factor de riesgo para poder generar estos cuadros. Como les decía en la diapositiva anterior, una casa húmeda, helada, va a ser muy susceptible al individuo a generar alguna patología infecciosa y, obviamente, también agravar un cuadro asmático. El tabaco y la contaminación también pueden generar una alteración y un agravamiento, ¿no es cierto?, y desencadenar un cuadro asmático y también facilitar su agravamiento. Como les mostraba en esta figura, se ha visto que los, la proliferación de los linfocitos de los TH2 pro alergénicos pueden ser un, un factor importante para el desencadenamiento y progresión de esta patología. Ahora, dentro de estos factores desencadenantes del asma, vemos, como ya les decía, que entre estos, las infecciones respiratorias virales, que son el factor más frecuente, por ejemplo, el virus de la gripe, el virus sin cesía al respiratorio. También vemos otros con agentes irritantes inespecíficos, por ejemplo, el humo del tabaco y de las hogueras, ¿sí?, en casas que tienen que menea, que aún ocupan este tipo de método de calentación. Los aerosoles, compuestos orgánicos volátiles, la emisión industrial, esos derivados del tráfico de automóviles, por ejemplo, también se ha visto que son muy importantes para desencadenar o agravar esta patología. Los cambios meteorológicos adversos, por ejemplo, temperatura muy baja, humedad alta, como ya les decía. Por ejemplo, los episodios de contaminación atmosférica o de aumento de la concentración de alergenos puede llevarnos, ¿cierto?, a la generación de esta o agravamiento de esta patología. Ahora, en pacientes que padecen asma, también se ha visto que el ejercicio, ¿sí?, es factor desencadenante de crisis asmática más frecuente, dado por el esfuerzo y la hiperventilación, ya que pueden generar esta patología. También hay otras como las expresiones extremas de emociones, como la risa, llanto, enfado, miedo, pueden provocar hiperventilación y de esa manera generar cuadros máticos. Otros tipos de circunstancias que pueden llevar es la menstruación, el embarazo, algunos alimentos los cuales pueden generar cierta reacción alérgica, algunas profesiones en las cuales tú tengas, ¿no es cierto?, mucho contacto con potenciales alergenos. Yo desencadené alergias, por ejemplo, a las ratas. Yo, en investigación, cuando estaba en la universidad, ya, o sea, después de un año trabajando con los animales, ahí tuve que entrar a los bioterios con mascarilla, porque una vez, la primera vez cuando lo desencadené, ¿no es cierto?, un cuadro, o sea, yo no tengo asma, pero desencadené un cuadro asmático por la alergia cuando entré a un bioterio. Después de mucho tiempo habiendo trabajado y terminé desarrollando alergia a estos animales y a las ratas, no ratón, a las ratas. Y ahora no puedo ingresar a un bioterio sin mascarilla, sin mascarilla bien potente. Y, obviamente, algunos fármacos que también puedan desencadenar ciertas crisis agamáticas. Con respecto a lo que les estaba contando, de las crisis agamáticas generadas tal vez por la exposición a algún alergeno, eso puede ser bastante grave. De hecho, ese día terminé en urgencia porque me costaba respirar, tenía totalmente bloqueado los pulmones y, obviamente, me tuve que dar salbutamol y de ahí me alivié, ¿sí? Pero, de ahí nunca más. Ya. ¿Alguno de ustedes ha tenido o padece asma? Yo cuando chica tenía asma, pero después, o sea, se me quitó con el tiempo y no tenía ninguna crisis. Eso es bueno, por eso. Depende, nuevamente, cuáles sean los factores que están desencadenándolas. Ahí veo a algunos niños que, claro, lo padecen por algunas condiciones puntuales y cuando estas varían y después, obviamente, los pulmones van madurando, estas pueden desaparecer, ¿sí? Porque, nuevamente, no están relacionadas precisamente con algo fisiológico, sino que tal vez por el contacto con ciertos compuestos. Yo, por ejemplo, sí, yo siempre he sido persona de gato. Desde chico, en mi casa siempre había gatos. Entonces, yo tenía gatos y quería mucho a los gatos. Y me di cuenta que hace un par de años que también le generé alergia a los gatos. Ya no puedo, mis hijos quieren tener gatos, son chicos. Y no, tuve que decirle que no, no. Porque mi cuñada tiene un gato y mi suegro. Mi suegro ahora tiene un gato. Y en la casa de ellos, una vez que fui a visitarlo, terminé con mi alergia todo congestionado y mal por el gato. Cada vez que se acercaba el gato a mí, terminaba estornudando. Entonces, es complejo, ¿sí? La urticaria es típico de las reacciones alérgicas. A mí, en esta época, sin el medicamento, me pasa de todo. Me pica la cara, el romadizo, me empieza a picar el paladar. Claro, como vimos ayer, uno de los fármacos más rápidos para poder salir del estado de urgencia de la administración del corticoide. También, obviamente, como habíamos visto, en el caso más grave, algún administrador de caldicolamina. Ya. Ahora, con respecto a la patogénesis, es una enfermedad desencadenada por distintos factores, los cuales, por distintos mecanismos, llegan al mismo resultado, que es la inflamación de las vías aéreas. En estas van a estar involucradas muchos tipos de celulares, como los mastocitos, eosinófilos, linfocitos TH2, y algunos mediadores celulares que van a empezar a amplificar esta respuesta. Se han reconocido alrededor de 100 mediadores responsables de mediar la respuesta inflamatoria en las vías respiratorias, por tanto, es muy amplio. Y, obviamente, estos mecanismos involucrados en la generación de la inflamación de la vía aérea van a estar desde físico a químico, ¿ya? Y que van a, finalmente, llevar a la reacción inmunitaria y el proceso inflamatorio. Ahora, el ataque asmático consta de dos fases principales. Uno es la inmediata, que es el responsable de la broncoconstricción aguda, y después, obviamente, está provocada por el alergeno, la partícula, el compuesto con los antígenos, en especial con los IgE, de los mastocitos que están sensibilizados. Y después que estos mastocitos están activados, hay liberación de histaminas, de leucotrienosis, prostaglandinas y otros mediadores quimiotácticos, que van a ser responsables del reclutamiento de las células inflamatorias, por ejemplo, de los sinófilos. También van a venir y van a actuar, no sé, los linfocitos TH2, como habíamos visto anteriormente. Y después, viene una etapa tardía, en la cual aparece a las 4 o 6 horas y puede durar durante semanas, con una segunda broncoconstricción, pero en este caso es más sostenida. La progresión de la respuesta inflamatoria, iniciada ya en la primera fase, se vincula con la llegada del linfocito TH2, y los eosinófilos o la mucosa bronquial, liberando los leucotrienos, entreloquinas, proteínas citotóxicas, que van a empezar a generar daño en el epitelio respiratorio, y así, de esa manera, generando la hiperreactividad bronquial. ¿Sí? Ahora, como ven ustedes en el gráfico, que aquí tenemos la vía respiratoria, ¿no es cierto? Aquí vemos el epitelio, la mucosa y la submucosa, y la musculatura lisa. Vemos que, producto de la reacción de los alergenos, con el epitelio y las células, ¿no es cierto?, por ejemplo, mastocitos, vamos a tener infiltración, ¿ya?, de agua y células, y obviamente, causando un bloqueo de esta zona, ¿no es cierto?, obviamente, al llenar de agua, ¿no es cierto?, el alveolo, finalmente, no va a ser funcional, pero además también vamos a tener activación, ¿no es cierto?, de la musculatura lisa, que va a empezar a contraerse, limitando el flujo de aire hacia esa zona. Ahora, los cambios histológicos inducidos de la pared bronquial, producto de la inflamación crónica, van a llevar a un remodelado bronquial, ¿sí?, en los cuales vemos engroseamiento y rigidez de la pared bronquial, con disminución de la luz aérea, o sea, empieza a proliferar y engrosarse esta capa, esta zona, y disminuyendo el radio interno, por lo tanto, va a limitar el flujo de aire, el paso de aire, y esto lleva, obviamente, a la hiperreactividad, y a los ataques o crisis típicas del asma, que, como ven aquí, vemos los bronquiolos normales, con un espacio, un lumen interno amplio, y el bronquiolo, cierto, hipertrofiado, en el cual tenemos una disminución del lumen interno, y por lo tanto, menor flujo de aire, que puede ingresar a esta zona. si ustedes ven aquí en la figura, en la hiper, o mecanismo de hiperreactivación, de reactivación bronquial, vemos acá las células de la mucosa, estado normal, una glándula mucosa, nosotros que están secretando, y, que es lo que vamos a ver, la hiperreacción, o en la hiperreactividad bronquial, que estas células epiteliales se empiezan a desprender, empiezan a, no es cierto, obviamente, no van a hacer repuestas, repuestas, y empieza a engrosarse, esta zona, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a empezar a generar, una también, hipersecreción de mucosidad, como una forma de tratar de proteger esta zona, pero, lo que lleva a un agravamiento, y obviamente, un incremento, ¿ya? de los reflejos vagales, que van a producir la broncoconflexión, y la hipersecreción, vasodilatación, y el edema, ¿ya? Ahora, clínicamente, el asma, la vamos a determinar como asma intermitente leve, cuando tiene crisis ocasionales, síntomas diurnos intermitentes y breves, de menos de dos semanas, dos por semana, unos síntomas nocturnos, de menos, o menores o iguales a dos al mes, y ausencia de síntomas entre episodios, ¿ya? Después, vemos el asma persistente leve, en el cual vemos crisis ocasionales, síntomas diurnos mayores o iguales a dos por semana, síntomas nocturnos, nocturnos mayores o iguales a dos por mes, necesidad de utilizar diariamente beta agonistas, ¿sí? Y con un volumen expiratorio forzado mayor a 80%, el asma persistente moderada, cual vemos crisis obstructiva frecuente, síntomas diurnos diarios, síntomas nocturnos semanalmente, y vemos que ya el VEF va de 60-80%, va decayendo, y el asma persistente grave, en el cual vemos crisis obstructivas muy frecuentes, síntomas permanentes, síntomas nocturnos frecuentes, limitación importante de la actividad cotidiana, y vemos que el VEF empieza a decaer por debajo del 60%, ya, y, 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 el BEF no estaba bien no había visto tu pregunta el BEF es el volumen expiatorio forzado dentro del primer minuto por eso es uno no, forzado, estaba bien me confundí con otra sigla es el volumen expiatorio forzado dentro del primer minuto ya ya entonces obviamente las pruebas alguien más entonces las pruebas diagnósticas tenemos obviamente el historial el examen físico y pruebas de laboratorio donde se ve la respuesta a broncodilatadores donde el BEF1 antes y después si se produce un incremento mayor al 15% en el volumen expiatorio tras la inhalación de un beta estimulante la prueba es positiva y el test de laboratorio donde se determina la presencia de eosinófilos en sangre y esputo y la presencia de IgE específica ya inmunoglobulina E ahora las pruebas cutáneas el test de Prick la presencia de anticuerpos específicos para anticuerpos específicos para IgE ya el rango normal del BEF1 tiene alrededor del 75% en porcentaje ahora ahora ya bueno las medidas preventivas están focalizadas a las tratar de evitar los factores que desencadenen la patología más la educación al paciente ¿sí? de cómo manejar las complicaciones derivadas de esto ¿ya? y tratar de obviarlas obviamente tratar de evitarlas entonces vemos que evitar el tabaquismo ¿sí? tanto activo como pasivo obviamente no consumir tabaco pero tampoco estar cerca de personas que consuman tabaco también estar en zonas lejos ¿no es cierto? de polen también mantener la casa libre de polvo y ácaros también el trabajo con tal vez compuestos irritantes que vayan a ser inhalados la contaminación el aire frío y la humedad ¿sí? o sea tener que vivir una burbuja hay mucha gente en especial en personas adultas mayores obviamente no se da mucho en Chile pero en zonas tal vez de mayor recurso y en especial eso se ve mucho en países en países desarrollados en los cuales las personas empiezan a evitar los inviernos y muchas veces también las primaveras de tal manera que empiezan a vivir se compran una segunda vivienda una segunda casa en otra zona con un clima diferente de tal manera de saltarse las temporadas que son más complejas eso se ve mucho como les decía en Europa o Estados Unidos no usar AINES ni beta bloqueadores la vacunación antigripal y antineumocósica en cuadros de arma moderada y severo aconsejar la actividad física ¿sí? con excepción de momentos en los cuales estén pasando por algún cuadro crisis asmática evitar la generación de estrés y ansiedad y como lo había dicho también es un desencadenante cuadro de asma la prevención ¿aló? Chuta se cortó ¿me escuchan? Sí, creo que sí se escucha ya no es que me apareció un mensaje de conexión bloqueada o sea que se ha cortado ya entonces estamos bien ya entonces prevención de las enfermedades de reflujo gastroesofágico ya obviamente por la posibilidad ¿no es cierto? que es muy recurrente en estos pacientes que el reflujo se vaya hacia la zona respiratoria hacia las vías aéreas entonces que pueda aumentar la irritación la exclusión de los individuos atópicos de aquellas actividades laborales con riesgo de sensibilización para darles como ejemplo yo no podría ir a trabajar a un bioterio ¿sí? a menos que me quiera suicidar evitar tener animales domésticos en familias atópicas los niños asimtos asmáticos alérgicos a los ácaros del polvo doméstico o en vacaciones con altitudes superiores a los mil metros los niños asmáticos alérgicos al polen tienen que tener vacaciones vacaciones en la costa ¿sí? tratar de evitar ¿no es cierto? la presencia de esto las zonas en las cuales se acumulan las partículas que pueden generar la reacción alérgica y obviamente la educación al paciente asmático va a estar individualizada y progresiva con instrucciones verbales escritas obviamente características de la enfermedad y tratamiento reconocer cuando el asma empeora y los criterios para acudir a urgencia manejo del medidor de flujo máximo cómo evitar o solucionar los efectos secundarios de la mediación y la correcta inhalación de los fármacos ¿sí? de tal manera de evitar la aparición de cuadros severos por lo tanto la terapia y yendo hacia la parte que nos compete más sobre los fármacos están relacionados con las medidas preventivas una inmunoterapia y el tratamiento farmacológico ¿ya? que obviamente dependiendo caso a caso es que podamos tener ¿no es cierto? en algunos las tres o en otras solamente va requerir un tipo de terapia o dos pero eso se va viviendo de paciente en paciente la inmunoterapia consiste principalmente en aplicar dosis crecientes de un extracto alergénico específico conocido por producir síntomas alérgicos en un paciente concreto y de tal manera que se empieza a tratar de generar una tolerancia al paciente al alergénico para quien deje de generar una respuesta inmunitaria eso no funciona en todos los pacientes hay gente que ha tenido muy buena respuesta yo conozco tenía una compañera en el laboratorio cuando estudiaba que se hizo una terapia inmunoterapia para no recuerdo para cual tipo de alergia pero dijo que le había resultado y se le había pasado la alergia pero obviamente eso va a depender de paciente en paciente no son 100% efectivas su papel en el asma alérgica como les decía es discutido pero aparentemente se ha visto en algunos casos de personas que tienen hiper reactividad bronquial que logra generar ciertas mejorías y que estos cuadros de hiper reactividad bronquial disminuyan la frecuencia no mejora las medidas de fase tardía y no mejora nosotros las medidas farmacológicas ahora con respecto al tratamiento farmacológico tenemos que nuevamente según la indicación tenemos medidas de control en los cuales tenemos los antiinflamatorios y broncodilatadores de acción prolongada y los anticrisis que van a estar relacionados con los broncodilatadores inhalados de acción corta agonistas beta de México que van a generar un alivio inmediato de los síntomas que dan o se cadena la crisis pero no van a influir en la evolución a largo plazo de la enfermedad por lo tanto van a permitir disminuir o detener la sintomatología y el cuadro que está teniendo pero no van a alterar la enfermedad con respecto a los broncodilatadores tenemos la teofilina y sus derivados agonistas beta 2 adrenérgicos y los inhibidores parasimpáticos y por otra parte los antiinflamatorios bronquiales como los corticoides inhibidores de la liberación de mediadores celulares y antileucotrinos ya primero la teofilina y sus derivados como la aminofilina entre los cuales tenemos fármacos el teodur el elixiflin y el noofilin ya y sus acciones farmacológicas están relacionadas principalmente con la relajación de la musculatura lisa bronquial en el cual se ha visto que es más bien dosis dependiente ¿sí? una mayor dosis mayor grado de relajación de la musculatura lisa bronquial sobre efectos sobre el aparato respiratorio se ha visto que también pueden actuar sobre el centro respiratorio siendo útil en la apnea de los pacientes prematuros los bebés prematuros y aumento de la contractibilidad del diafragma que van a ser útiles en personas con enfisema ya a nivel cardiovascular estimulan la contractibilidad y la frecuencia cardíaca poseen efectos centrales como la actuación generalizada del sistema central generando una reducción de la sensación de cansancio reducción de la capacidad de mantener un esfuerzo intelectual insomnio nerviosismo temblor hiperestesia hiporreflexia y alteraciones maníacas y convulsiones viendo que estos empiezan a mayor dosis van presentando cada uno de estos quiere decir que a dosis menores van a generar especialmente los primeros ¿no es cierto? reducción de la sensación de cansancio por ejemplo y a medida que va aumentando la dosis van empezando a aparecen mayores efectos adversos en pacientes epilépticos se ha visto que pueden llevarlos a presentar convulsiones ya sobre el aparato digestivo se ha visto que pueden tener relajación de la musculatura o generar relajación de la musculatura lisa de las vías biliares del cario hacia el intestino y estimulación de la secreción gástrica a nivel de músculo esquelético aumentan la respuesta contract al estímulo nervioso y a nivel renal tiene un ligero efecto diurético sin utilidad o mayor utilidad clínica ¿qué es lo que las teofilines qué es lo que van a hacer cuál va a ser su mecanismo de acción inhiben la fosfodisterasa tipo 3 y 4 lo que origina la relajación de la musculatura inhibición de la respuesta inflamatoria respectivamente y va a generar bloqueo de los receptores para ADP los A1 y A2 obviamente la acción de los receptores para ADP van a tener efectos opuestos de la teofilina de esta manera que su bloqueo va permitido promover los efectos que se buscan en estos clínicos con respecto al fármaco a nivel farmacocinético sus niveles plasmáticos presentan grandes fluctuaciones sobre todo en niños y ancianos los preparados de liberación retardada generan niveles plasmáticos más estables y permite una mayor comodidad al administrarse menos veces al día su metabolismo hepático 90% y se excreta el 10% restante vía renal ya de forma inalterada a nivel de su metabolismo hepático si esto se puede saturar por lo cual podemos tener una cinética no lineal dosis independiente que se refiere a que si se satura la capacidad de hepática para poder metabolizarlo vamos a empezar a ver una mayor o mayores efectos debido al aumento en la concentración plasmática de fármacos las reacciones adversas irritación gastrointestinal con ardor dolor náuseas vómito y diarrea agitación intranquilidad insomnio irritabilidad y taquicardia y en dosis mayores por solo 30 microgramos por 1000 ml puede generar desiratación manifestaciones maníacas alucinaciones convulsiones hipertermia y pudiendo generar incluso comas estados de coma y arritmia entonces estos fármacos a nivel terapéutico se utilizan como asma como fármaco de tercera línea como por ejemplo tratamientos crónicos de asma nocturna y para crisis agudas para personas resistentes a fármacos con cetos beta 2 adrenérgicos en la enfermedad por una productividad crónica también podemos ver otros efectos como acción analéptica o el aumento de la contractibilidad del diafragma por lo tanto hay que tener también cuidado con su uso ahora con respecto a otro tipo de fármacos los antagonistas agonistas beta 2 adrenérgicos vemos que los receptores beta 2 están ampliamente distribuidos por lo tanto las acciones de los agonistas de los adrenérgicos vamos a ver o pueden ser muy extendidos de tal manera que su administración siempre trata de ser lo más acotada y que sea local que vaya y que actúe sobre las músculos lisos de las vías respiratorias que trata de actuar sobre el mastocito el epitelio las glándulas y los alveolos por eso que para este tipo de cuadros se dan agonistas para generar broncodilatación para inhibir la liberación de mediadores celulares y aumentar el aclaramiento mucosiliar y de esa manera generamos la relajación bronquial la disminución de los mediadores que pueden llevar a aumentar el proceso inflamatorio y aumenta el aclaramiento mucosiliar rápidos y eficaz en la relajación de todas las vías aéreas y protege frente a cualquier estímulo bronco-contractor no modifican la respuesta inflamatoria tardía ni suprime la hiperreactividad bronquial ahora su mecanismo de acción si ustedes se fijan aquí los agonistas hidroenérgicos sabemos que son receptores acopladas proteínas G por lo tanto van a aumentar la producción de ampecíclico y eso lleva obviamente con una cascada de transducción de señales al generar un cierto relajamiento de la musculatura lisa y broncodilatación ¿sí? ya ahora la administración por vía oral vemos que hay una elevada incidencia de efectos secundarios como les había dicho entonces la principal vía de administración para poder generar la mayor la mayor cantidad de efectos locales por vía inalatoria ¿ya? donde se ven efectos rápidos y cortos ¿sí? de 3 a 6 horas los fármacos mayormente dados el salmeterol formor terol ya que tienen acción de mayor de 10 horas para uso crónico muy selectivos altas concentraciones en la pared de las vías respiratorias y muy bajas concentraciones plasmáticas ya presenta menores reacciones adversas su inconveniente es la dificultad de utilización en general lo que uno de los inconvenientes mayores que se han encontrado o se han tratado de evitar es la administración de estos fármacos por vía inalatoria es ciertos efectos locales que también se concentran en la boca y en la garganta que el paso no es cierto por la vía inalatoria de tal manera es que una de las reacciones adversas típicas que se pueden encontrar es temblor en extremidades taquicardia palpitaciones intranquilidad nerviosismo cuando son por vía oral y por vía inalatoria mayormente se van a generar sequedad en la boca ya y en la garganta por lo cual se está recomendando mucho que cuando tú consumes inhaladores o sea fármacos por inhaladores una vez que lo lo aplicas vayas al baño y te enjuagues la boca abundantemente de tal manera de eliminar todo el fármaco que puede haber quedado en la boca y su aplicaciones terapéuticas apenas un poco un poco ya disculpen entonces las aplicaciones terapéuticas para preservaciones agudas del asma prevención del asma por ejercicio y fármacos de vía media más larga para el asma nocturna para el asma intermitente y leve los fármacos de acción corta único tratamiento y obviamente se van administrando según su demanda y para asma persistente que presenta síntomas diarios se aplican los fármacos más corticoides inhalados efectos sinérgicos se han visto que la administración de estos betas agonistas con corticoides aumenta la eficacia de los betas agonistas y disminuye las dosis necesarias de corticoides y típicos o más comunes el uso de declometasona con formoterol o el formoterol más bu de sonida y salmeterol con fluticasona bueno los limitantes son los precios de esto los valores de estos fármacos en especial por ejemplo del no sé si ustedes conocen el espiromax si alguno de ustedes lo se lo han recetado una profe menos no lo conozco no el dúo resp que es espiromax que son bastante caros entonces son bastante limitados también para por lo menos a nivel nacional para su uso son bastante efectivos pero nuevamente está la limitación del acceso lo bueno es que los inhaladores nuevos también tienen un sistema diferente más moderno de aplicación en los cuales ya no se necesitan cámaras y su la doce o la cantidad de fármaco que vas a ingerir o que vas a inhalar va a ser más estable ya dado que tienen una presenta como una especie de doble cámara en la cual cuando tú abres el inhalador se libera la dosis necesaria y esa dosis solamente va a salir cuando tú generas el proceso de inspiración de tal manera que se evita uno de los efectos que bueno después lo vamos a conversar pero uno de los efectos típicos es los problemas de subdosis que se va a inhalar por una mala aplicación o al revés por generar dosis mayores por este problema de si no lo hiciste bien aplica una segunda y tal vez está buena y consumiste una dosis mucho mayor ya entonces los principales fármacos si y no selectivos la isoprenalina y los selectivos beta 2 que algunos ya lo hemos visto como el bambuterol fenoterol el formoterol eso que me vieron el salmeterol el salbutamol la terbutalina ya ahora tenemos nuevamente otro tipo de fármacos que va a tener la acción opuesta o como estrategia que hay inhibidores de la actividad parasimpática en los cuales no ciertos obviamente al inhibir la vía colinérgica va a haber vamos a generar una disminución de la contracción o del tono de la musculatura lisa y disminución de la secreción bronquial va a ser útil en cuadros de hiper respuesta estímulo irritativo en asma no alérgica y para enfermedades pulmonares obstructivas crónicas fármacos de este tipo tenemos el hipertropio y el teotropio que como ya lo habíamos visto en su capítulo son derivados isopropílicos de la tropina y atraviesan muy mal las membranas de tal manera que se dan inhalados y se ha visto que solamente el 10% del total alcanza los bronquios y menos del 1% atraviesa el epitelio bronquial por lo tanto sus niveles sanguíneos son prácticamente nulos y no atraviesa la barrera matroncefálica dado también que las concentraciones son muy bajas su concentración plasmática llega a ser mil veces menor la duración del efecto es alrededor de 6 a 24 horas y sus efectos secundarios son muy infrecuentes no afectan las propiedades viscoelásticas de las secreciones bronquiales ni deprimen el aclaramiento mucociliar donde se ocupan estatus asmáticos ancianos asmas no alérgicas por ejemplo por estímulo irritante o por la acción de beta bloqueadores para tratar de contrarrestar esos efectos los corticoides revierten la obstrucción en pacientes asmáticos pero dado que los efectos secundarios son potentes se limitó su uso y por lo tanto el tratamiento crónico solamente se restringió al pacientes con estados asmáticos y en general con dosis bajas de apoyo para el uso de otros fármacos como les dije en la diapositiva anterior la introducción de forma inhalada redujo notablemente el efecto de eso y permitió los efectos usos que es lo que acabo de decir recién fármacos ya principalmente administrados la prednisona B-clometasona la budenisona y la fluticasona de hecho el que me dieron a mí si presentaba alguna obviamente algún cuadro era Budenisona con el con el formaterol espérame un poquitito por favor ya 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 ahora su efecto antiasmático reducen la infiltración y la activación de los adosinófilos en el pulmón inhiben la producción y liberación de miradores estomogénicos como los eucotrinos los C4 D4 y el factuador activador de plaquetas todos estos liberados por adosinófilos y macrófagos sensibilizan a los receptores beta 2 adrenérgicos por lo tanto van a aumentar o incrementar la respuesta de los fármacos como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores y previnen el desarrollo de tolerancia a estos fármacos por lo tanto van a bloquear la respuesta inflamatoria tardía generando reabsorción del exudado desaparición de la mucosidad y reducción de la broncocontricción a 4 o 6 horas y la consiguiente obviamente ayudando a la consiguiente hiperactividad bronquial por estímulo y reparación del tejido dañado obviamente con un efecto que es gradual y que requiere meses para que se genere a largo plazo reducen la cantidad de mastocitos presentes en la vía aérea por disminución de la producción de interleuquina 3 y regula la producción de mastocitos y obviamente su administración continua va a prevenir la respuesta inmediata como reacciones adversas puede llevar a la generación de candidacia de orofaringe afonía ya que es muy frecuente pero reversibles puede generar una mitosis de las cuerdas vocales y estos se pueden reducir intercalando dispositivos entre la boquilla del inhalador y la boquilla del inhalador entre la boquilla del inhalador y la boca ya y así obviamente disminuyendo el depósito de orofaringe y aumentando el pulmonar y como les decía al principio también enjuagar la boca después de la inhalación ya estamos la hora sí que ya tenemos las tres ya la lista muchas gracias déjenme pasar a Lugopad que está por acá estoy entrando Lugopad por si acaso Lugopad 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 Lugopad